¡Huey Poxla! ¡Apoyo total a Claudia Sheinbampardo y a nuestra candidata a la presidencia municipal, Anaí Zález! ¡Muchísimas gracias! El gremio magisterial federalizado presente con Claudia. ¡Maestros con Claudia! ¡Maestros con Claudia! ¡Maestros con Claudia! ¡Estamos contigo, Claudia! ¡Es emoción! ¡También recibamos! ¡Ya está aquí! ¡Maestros con Claudia! ¡Maestros con Claudia! ¡Menos con el presidente! ¡Vamos! ¡Vamos todos con 5 de 5! ¡5 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 de 5! ¡Ya está aquí! ¡Ya está aquí! ¡Y en unos momentos más estará en este escenario! ¡Nuestra próxima presidenta de México! ¡La doctora Claudia Sheinbampardo! ¡Ya está aquí! ¡Ya está aquí! ¡Ya está aquí! ¡Ya está aquí nuestra próxima presidenta! ¡Presidente! 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 ¡ ¡Todos los mexiquenses, todos los municipios de Pasco, Huaybúzla, Tequizquiú y Zumpengo! ¡Saludemos, brindamos las muestras de cariño a nuestra próxima presidenta! ¡Que vea que todos estamos unidos y convencidos de que ella es la digna representante para suceder! ¡La Cuarta Transformación! ¡Y construir su segundo piso! ¡Como llamamos a la doctora Claudia Shemopardo! ¡Presidenta! 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 ¡Que se vean! ¡Que se sienta! ¡Que la juventud! ¡Que los adultitos mayores! ¡Que señoras! ¡Señores! ¡Estamos unidos! ¡Tenemos inclusión! ¡Seguiremos el placer de nuestra doctora! ¡Cinco de cinco! ¡Cinco de cinco! ¡Seguros estamos de que ella será nuestra próxima presidenta de la República! ¡Es un honor estar con Claudia hoy! ¡Es un honor estar con Claudia hoy! ¡Y es un honor estar con la mejor! ¡La mejor mujer! ¡La mejor profesionista! ¡La mujer que ha desempeñado cargos públicos con profesionalismo, con honradez, con honestidad, con amor al pueblo! ¡Y ella será nuestra próxima presidenta! ¡Que nos pondrá en alto en todo el mundo! ¡Que de ella se hablará! ¡Que le adaptará y continuará creciendo nuestra economía! ¡Nuestra salud mejorará! ¡Todos los servicios! ¡Todos los problemas que pudieran haber! ¡Nos dará solución! ¡Porque creamos en su lealtad! ¡Porque creamos en su lealtad, en su compromiso y en el amor a nuestro pueblo, a nuestro país! ¡Como recibe Sompango a nuestra próxima presidenta! ¡Presidenta! 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 ¡Esas banderas! ¡¿Dónde están esas banderas?! ¡¿Dónde están esas pancartas?! ¡¿Dónde están esas matracas?! ¡Ese bullicio del cual a nuestra próxima presidenta la alienta! ¡La alienta a continuar en su recorrido en cada municipio, en cada estado, en todo el país! ¡Dónde ella ha demostrado que identifica todo el país, que ama todo su territorio, que conoce a la gente, que va de rincón en rincón a demostrar su compromiso que tiene para gobernar y para continuar con el segundo piso de la Cuarta Transformación! ¡Eso! ¡Presidenta! 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 ¡ Amitámoslo, todo lo positivo, todo ese entusiasmo, esa alegría, esa pasión que nos brinda su presencia, que nos fortalece, que nos convence, que ella es la mejor opción para todo nuestro país, que ella conoce, que ella identifica, que ella da soluciones, que ella sí tiene un proyecto de nación consolidado, y que ella pondrá en alto el nombre de México, la doctora Claudia Zuma Pardo. Presidenta, Presidenta. Presidenta, Presidenta. Presidenta, Presidenta. 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 Y como ella lo ha dicho, no llega sola, va contando a nosotros como mujeres, nuestras abuelas, nuestras madres, nuestras hijas, nuestras profesionistas, nuestras trabajadoras. ¡Hoy aquí viene la doctora Claudia Gemma Pardo! ¡Ella será nuestra presidenta! ¡Presidenta! 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 ¡ esa humildad, esa sencillez que tiene, hoy aquí, nuestra doctora, candidata de la coalición, sigamos haciendo historia, doctora, Claudia Siamo Polo, presidenta. El día de hoy, acompañan a nuestra próxima presidenta de México, Manuel Velasco Coelho, coordinador de alianzas, Sergio Jesús Muno Figueroa, enlace de la doctora Claudia Siamo Polo, en el Estado de México, Oscar González Yañez, presidente del Comité Ejecutivo Estatal del Partido del Trabajo, Pepe Coutulec Penteyo, presidente del Comité Ejecutivo Estatal del Partido Verde, en el Estado de México. Y no puede faltar la presencia del maestro Mario Delgado Carrillo, presidente del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, y coordinador general de la campaña, de la doctora, Claudia Siamo Polo. Esteban Juárez, candidata a diputado local por el Distrito 20. Roselia García Elquiciras, candidata a presidenta municipal de Zumpango. Sintique Maite Moreno, candidata a presidenta municipal de Tequisquiac. Anahid Salas García, candidata a presidenta municipal de Weiposla. Jesús García Montiel, candidata a presidenta municipal de Apasco. Y a todos aquellos que nos acompañan, candidatos, y nuestro querido maestro Mario Delgado Carrillo, presidente del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, y coordinador general de la campaña, de la doctora, Claudia Siamo Polo. ¡Toma la palabra! ¡Nuestro maestro Mario Delgado Carrillo! Muy buenos días, ¿cómo estás Zumpango? ¿Cómo está el Estado de México? Me da mucho gusto estar aquí siempre, en el Estado de México, con este pueblo que logró hace un año una victoria contundente para quitarle al PRI la posibilidad de que llegara un siglo de malos gobiernos, gobiernos corruptos, y hoy gobierna la transformación con la maestra Delfina. Siempre me da gusto regresar a este estilo, y más hoy, porque venimos acompañando a nuestra candidata. No, pero ¿qué digo candidata? ¡A la próxima presidenta de México, Claudia Sheinbaum! ¡Presidente! 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 ventaja, más de 2 a 1. Ya hizo nuestra candidata lo más difícil, convencer a todo el pueblo de México que nuestro país debe continuar por la transformación. Pero les pregunto, el próximo 2 de junio, ¿quién va a tomar esa decisión? ¿Quién va a tener esa posibilidad en sus manos? El pueblo de México, pero el pueblo ya decidió que triunfe nuestro movimiento y para que siga el movimiento tenemos que estar muy unidos. Recuerda que lo que nos ha movido siempre, como nos enseñó Andrés Manuel López Obrador, es el proyecto de país, que no regrese la corrupción, que no regresen los privilegios y tenemos principios en el movimiento. Nunca se debe anteponer un interés personal sobre el interés del proyecto. El que quiera puestos, como decía Andrés Manuel, que se vaya al mercado. Así que, nada de divisiones, porque la división es traición. Todos por Morena, todos por nuestro movimiento. Cinco de cinco. El pueblo del Estado de México es mucha pieza. No se deja engañar nada de que un voto para este partido, yo voto para otro partido. Y menos que no sean de la coalición, ningún voto, lo voy a decir claro y directo porque sé lo que está pasando aquí. Ningún voto a Movimiento Ciudadano, ningún voto a los naranjas, todos son votos por nuestro movimiento. Unidad para que triunfe la transformación. ¿Quién nos va a ayudar en eso? A ver, todos, todas, quiero verlos. ¿Quién nos va a ayudar? Todos en favor de Morena. Todos en favor del PT o del Verde. ¡Dale, Sheinbaum, presidenta! ¡Que viva Zuntango! ¡Que viva la Cuarta Transformación! ¡Que viva nuestro presidente López Obrador! ¡Que viva la unidad en Morena! ¡Que viva la unidad en nuestro movimiento! ¡Ni un voto MC! ¡Ni un voto del PRIAN! ¡Todos con nuestro movimiento! ¡Que viva Morena! ¡Y que viva, que viva, que viva presidenta Sheinbaum! ¡Gracias! Agradecemos las palabras de Mario Delgado Carrillo. Hace uso de la palabra Higinio Martínez Miranda, candidato al Senado por el Estado de México. Amigas, amigos, ya dijeron, ya preguntaron cómo está la gente de Zumpango. Lo requiero, ¿cómo está la gente de Zumpango? ¿Cómo está la gente de Huipostla? ¿Cómo está la gente de Apasco? La gente de Tequisquiac. Entonces, yo veo, y los que venimos de fuera, a este distrito, a este municipio, vemos mucho ánimo, mucho entusiasmo. Arriba Zumpango, por supuesto. Pero déjenme decirles algo muy breve. ¿Cómo debe recibirse, les diría yo, aquí y en todo el Estado de México? ¿Cómo debe recibirse a una mujer que ha recorrido el país desde hace meses pulsando el sentir de la gente? ¿Cómo debe recibirse a una mujer que se ha dedicado en estos dos meses de campaña a recorrer todo el país? Para buscar el voto para la transformación. Sí. También aquí los maestros y las maestras todas están con Claudia. Pero por eso decía yo, ¿cómo recibimos aquí? Ya no lo más. ¿Cómo recibimos a la la futura presidenta de este país? A ver, ¿cómo se recibe? Con gritos de presidenta. El esfuerzo. El esfuerzo. El esfuerzo de la doctora Claudia Sheinbaum, que no es un tema personal de ella. Es ahora una responsabilidad en que la metimos millones de mexicanos que decidimos que ella fuera la candidata. Su responsabilidad es recorrer todo el país. Su responsabilidad es ganar la elección con el apoyo de nosotros. No es la responsabilidad, todas y todos, es estar a la altura y darle todos los votos a la doctora Claudia Sheinbaum. Todos, como yo, los que queremos por Morena, todos los cinco votos por Morena, por supuesto. Todos los cinco votos por Morena. Los que quieran por el verde, por el verde, pero los cinco. Y los que quieran por el PT, por supuesto. Pero vamos a hacer ganar. Vamos a demostrarle. Verde, PT, Morena, con la doctora Claudia. Vamos a demostrarle que en el Estado de México va a ganar de manera contundente. ¿De acuerdo? ¡Que viva el Estado de México! ¡Que viva el Estado de México! ¡Que viva Morena! ¡Que viva Morena! ¡El PT, el verde! Y que viva nuestra próxima presidenta, que aquí está presente. Gracias. Agradecemos las palabras de Ingenio Martínez, candidato al Senado por el Estado de México. Y damos paso al mensaje de nuestra candidata a la coalición. ¡Sigamos haciendo historia! Y nuestra próxima presidenta, la doctora Claudia Sheba. ¡Sigamos haciendo historia! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias Zumbando! ¡Gracias a todos los municipios! ¡Gracias al Estado de México! ¡Gracias a todos los municipios! ¡Gracias a los maestros y a las maestras del Estado de México! ¡Un aplauso al Magisterio del Estado de México! Me da gusto estar aquí y quiero compartirles que hemos estado recorriendo el país. Ayer estuvimos... ¿Me van a dejar hablar? ¿O no me van a dejar hablar? ¿Me van a dejar hablar? ¿Sí me van a dejar hablar? ¿O no? Bueno, vamos a platicar con todas y todos. Les compartía que hemos recorrido prácticamente desde hace un año el país. Y en todos lados hay un enorme entusiasmo, una enorme alegría por el momento histórico que estamos viviendo. Y es que este 2 de junio, ya en 20 días, este 2 de junio solamente hay dos opciones en el país. Entonces, una opción es los partidos de nuestro movimiento, Morena, PT y Partido Verde. Solamente hay dos opciones. Una, los partidos de nuestro movimiento. Votar por los partidos de nuestro movimiento significa continuar la transformación iniciada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. La otra opción, cualquiera que sean los partidos políticos, la otra opción significa regresar al pasado de corrupción, de privilegios, de privatizaciones, de saqueos. ¿Qué dices, Zumbango? ¿Transformación o corrupción? Transformación o corrupción? Transformación. Ese es el grito que se escucha por todo el país, por todo el Estado de México, por toda la República Mexicana y también, hay que decirlo, por nuestros paisanos que están votando del otro lado de la frontera. La gran palabra que refleja nuestro movimiento es la transformación. Porque estamos viviendo, ya con casi seis años, del presidente Andrés Manuel López Obrador, uno de los grandes periodos de la historia de México. Porque el presidente Andrés Manuel López Obrador es el mejor presidente de la historia moderna de México. Comparado solamente con Lázaro Cárdenas, con Madero, con Juárez. Es realmente un presidente extraordinario, que ha llevado a nuestro país con el rumbo de la transformación. Y ahora que estamos por decidir, vengo a comprometerme aquí a esta plaza. Con ustedes, en el Estado de México. A decirles que vamos a ganar el 2 de junio. Y no van a regresar las acciones. No van a regresar la corrupción. No van a regresar los privilegios. Vamos a seguir gobernando con los mismos principios con los que ha gobernado el presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué principios son esos? Por el bien de todos, primero los pobres. ¿Qué otro principio? No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Y el principio de todos los candidatos de nuestro movimiento. El poder solo es virtud cuando se pone al servicio de los demás. Llegamos al gobierno a servir al pueblo de México. Con el pueblo pueblo, sin el pueblo, nada. Esos son los principios con los que vamos a seguir gobernando. Pero además, que quede claro, vamos a mantener, a consolidar todos los programas del bienestar del presidente Andrés Manuel López Obrador. Vamos a garantizar y aumentar cada año la pensión universal a los adultos mayores. Vamos a garantizar y aumentar cada año las becas a los jóvenes de preparatorias. A garantizar y aumentar cada año el apoyo a las personas con discapacidad. A garantizar el programa Sembrando Vida, el apoyo al campo, jóvenes construyendo el futuro. Todos los programas del bienestar los vamos a garantizar. A garantizar el Banco de Bienestar. A garantizar todos los programas que inició el presidente Andrés Manuel. Pero además hay que votar por nuestros diputados y nuestros senadores. Porque tienen que ayudarnos a que cuando lleguen, todos los programas queden en la Constitución de la República. Para que nadie nunca los pueda quitar. ¿Qué más les proponemos? ¿Qué más les proponemos? Voy a poner a su consideración. Voy a poner a su consideración. Pues claro que son cinco de cinco, pues si no, ¿qué va a ser? Entonces, voy a poner a su consideración otros programas sociales. El primero, apoyo a todas las mujeres de 60 a 64 años de edad. Porque históricamente no se ha reconocido el trabajo que hacemos las mujeres en el hogar. O sea que trabajemos solamente en la casa, o trabajemos fuera de la casa y en la casa. ¿Quiénes somos las que no importa el tamaño del hogar, ¿quiénes somos las que no importa el tamaño del gasto en la casa? Y ahora siempre hay comida sobre la mesa. Llegamos a los 60 años. Ya crecieron los hijos. Ya crecieron los hijos. Ahora, ¿quién cuidamos? A los nietos. ¿Quién reconoce ese trabajo de las mujeres? Nadie. Pues ahora, como va a haber una mujer presidenta, vamos a reconocer el trabajo de las mujeres. Y al llegar a los 60 años, un apoyo mensual previo a la pensión universal de adulto mayor. ¿Les parece bien? ¿Lo aprobamos? Aprobado. ¿Qué otra propuesta les tengo? Cuando fui jefa de gobierno en la Ciudad de México, ustedes lo deben saber porque estamos cerca de la ciudad, hice una beca universal para todos los niños y niñas que van a escuela pública. Y la propuesta es que todos los niños y niñas de Zumpango que van a escuela pública tengan una beca. Para ayudar a uniformes, útiles escolares, todo lo que requiera. ¿Les parece bien? ¿Lo aprobamos? Aprobado. ¿Qué más les propongo? Aquí estoy viendo jóvenes de la Universidad Rosario Castellanos. Cuando fui jefa de gobierno, hicimos dos universidades públicas, dos universidades públicas. La Rosario Castellanos y la Universidad de la Salud, que complementaron las universidades del bienestar o universidades Benito Juárez, que hizo el presidente de la República. El objetivo es que haya más preparatorias y más universidades públicas en el país. ¿Qué les parece si traemos a la Rosario Castellanos a Zumpango? ¿Les parece bien? ¿Bien está de acuerdo? ¿Aprobamos? Aprobamos. ¿Qué más les proponemos? También vamos a ponernos de acuerdo con la maestra Delfina, con la gobernadora del Estado de México para impulsar las universidades en todo el Estado de México. ¿Qué más les proponemos? Ya el presidente ha avanzado con el sistema de salud, pero tenemos que avanzar todavía más. Aquí se firmó un convenio, no sé si sabe, el convenio del IMSS-Bienestar, para que todos los servicios de salud del Estado de México pasen a un sistema centralizado que coordina el Instituto Mexicano del Seguro Social. ¿Eso qué significa? Más centros de salud, más hospitales, más médicos, más enfermeras y medicamentos gratuitos. Ya lo inició el presidente y nosotros lo vamos a consolidar. Y lo vamos a complementar con un programa que se llama Farmacias del Bienestar. ¿Qué objetivo tienen? Que los medicamentos que más se utilicen, por ejemplo, una persona diabética que tiene que tener insulina u otros medicamentos, que no tenga que regresar al centro de salud más que a sus consultas y, mientras tanto, pueda ir a la Farmacia del Bienestar a surtirse gratuitamente de los medicamentos que necesita. ¿Les parece bien que pongamos Farmacias del Bienestar a quien zumpando? ¿Quién está de acuerdo? ¿Lo aprobamos? Aprobar. ¿Qué más proponemos? Que haya más acceso a la vivienda. Vamos a modificar la ley del Infonavit y la Constitución. Por eso hay que votar por diputados y senadores de Morena o del PP o del Verde. ¿Para qué? Para que el Infonavit pueda construir más viviendas de interés social. ¿Sí? Y que no ahí donde sea posible, donde no, claro que no, claro que sí. Hay pueblos originarios donde no se pueden construir más viviendas, en eso estamos de acuerdo. Pero ahí en donde se puede hacerlo, pues que sea a través de viviendas de interés social, para que pueda accederse a la vivienda. Y ahí donde no se pueden construir más viviendas, porque el pueblo lo decide, pues que haya apoyo para el mejoramiento de la vivienda, que ya existe. ¿Les parece bien? ¿Lo aprobamos? Aprobado. ¿Qué más les proponemos? Tenemos que seguir aumentando el salario mínimo. El presidente lo aumentó al doble. Y ahora queremos que quede en la Constitución que el aumento al salario mínimo siempre va a estar por encima de la inflación, para que nunca más caigan los salarios en nuestro país. ¿Les parece bien? ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué más les proponemos para el Estado de México? Vamos a apoyar a la maestra Delfina Gómez con tres temas. Uno, el acceso al agua potable. Hay diversos proyectos, pero tienen que ser proyectos metropolitanos y que ayuden a todos los municipios del Estado de México. Ahora hemos vivido una sequía muy prolongada y tenemos que estar siempre preparados para una sequía como esta. Así que vamos a traer a Guazumpango y a todos los municipios que están en la zona metropolitana del Valle de México. ¿Les parece bien? Sí. La segunda, transporte público. Un mejor sistema de transporte público para toda la zona metropolitana. Y el tercero, seguridad. Vamos a hacer una estrategia metropolitana. Ahora se puede, porque va a estar Clara Brugada en la Ciudad de México, Delfina en el Estado de México y vamos a estar en la presidencia de la República. Tres mujeres. Y estamos ya trabajando para una estrategia especial para la seguridad en el Estado de México. Fíjense que hace seis años, justamente, estaba en campaña para la jefatura de gobierno. Y me decían, pues, como eres mujer, no vas a poder con la seguridad. Pues, ¿saben qué? Salí del gobierno de la Ciudad de México y bajé a la mitad los homicidios dolosos. Y en 60% los delitos de alto impacto. Vamos a trabajar en dos ejes. Uno, que todos los jóvenes del Estado de México tengan opciones. Educación, trabajo, acceso a la cultura, acceso al deporte. Que no tengan que acercarse nunca a un grupo delictivo. Ahí en la ciudad hice un programa que se llamó Jóvenes Unen al Barrio, en donde sacamos cerca de 11 mil jóvenes de la delincuencia. Ahora vamos a hacer un programa previo a Jóvenes Construyendo el Futuro que se llame Jóvenes Unen a México. Y vamos a darle opciones de cultura, deporte, conductores, escuela, empleo a las y a los jóvenes del Estado de México. Y al mismo tiempo, trabajar para que no haya impunidad, que el delito que se cometa sea un delito sancionado. Para ello, obviamente, es la Guardia Nacional, la Policía Estatal, las Fiscalías y también el Poder Judicial. Todos tienen que estar involucrados en la construcción de un país seguro y un país en paz. Por eso también hemos estado haciendo una propuesta para el Poder Judicial. Porque ¿cómo son los jueces en México? Por eso, la propuesta es que en el caso de los ministros de la Suprema Corte, a ver, ¿qué es mejor? Que los ministros de la Suprema Corte sean electos por la Cámara de Senadores o por el pueblo de México. Por el pueblo de México. Más democracia e igual. Necesitamos que siga habiendo democracia en el país. ¿Quién organiza las elecciones? El INE. Y es una propuesta que envió el presidente de la República. ¿Qué es mejor? Que a los consejeros del INE. ¿Los elija la Cámara de Diputados o el pueblo de México? El pueblo de México. La democracia es la participación del pueblo. Quiere decir el gobierno del pueblo por el pueblo y para el pueblo de México. Por eso, este 2 de junio, Zumpando tiene una decisión que toma todo el Estado de México y todo el pueblo y todo el país. Transformación o corrupción. No hay de otra. Y los únicos partidos que representamos la transformación somos el PT, el Verde y Morena. Nuestro partido Morena. Pero miren, ¿de quién depende que ganemos Zumpango? ¿De quién depende? ¿De quién depende? ¿Y cómo nos vamos a organizar para ganar 5 de 5 en Zumpango? ¿Qué es lo que vamos a organizar? Muy fácil. A ver si me aceptan el reto. También para aquellos que andan por ahí. En vez de andar gritando, vamos a organizarnos. ¿Cómo nos vamos a organizar? Cada uno de los que estamos aquí, les propongo que hagamos una lista de 10. Una lista de 10. De nuestros primos, nuestros hermanos, nuestros vecinos. Y que el 2 de junio vayamos a votar. Todos juntos. ¿Les parece bien? A ver, ¿quién va a hacer su lista de 10? ¿Quién va a hacer su lista de 10? Imagínense este mitin multiplicado por 10. Pues ya ganamos Zumpango y todos los municipios que están alrededor de Zumpango. Por eso, este 2 de junio. Organizados. Organizados. Porque el 2 de junio decide el pueblo de México. Y les voy a decir algo. Porque lo he palpado por todo el país. Vamos a rezar este 2 de junio. Vamos a ganar la presidencia de la república. La mayoría en el Senado de la república. La mayoría calificada en la Cámara de Diputados. Los diputados locales. Y las presidencias municipales. Y yo vengo aquí a comprometerme con ustedes. A decirles. A decirles. Que este 2 de junio vamos a ganar. Y en mí siempre tendrán. Una mujer comprometida. Con el Estado de México. Con Zumpango. Con nuestra patria. Y con el pueblo de México. Que a nosotros no nos vencen. Ni las mentiras. Ni las calumnias. Porque tenemos muy claros nuestros principios. Que son. No mentir. No robar. Y no tensionar al pueblo de México. Que viva el Estado de México. Que viva la fuerte transformación. Que viva el Presidente del Senado. Que viva México. Que viva México. Que viva México. ¡Presidenta! 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 Señoras y señores. Descuburámonos la cabeza. En posición de firmes. Y entonemos con mucho respeto. El himno nacional mexicano. ¡Presidenta! 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 Amén. 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 Invitamos a la doctora Claudia Jane Bonfardo y a las personalidades que le acompañan a tomarse la foto oficial. ¡Gracias! ¡Gracias!